¡Hola cuberos! ¿Cuánto tiempo desde la última vez que nos vimos aquí por YouTube? En este vídeo os voy a mostrar brevemente mi colección de cubos que son más de 200 y bueno, qué mejor momento que este, ¿verdad? Este momento histórico, el estado de alarma, todos en casa no sabemos cuánto va a durar esto, pero bueno, desde OneMinute quiero por lo menos contribuir a que sea un poco más agradable la espera. Así que antes de nada, mucho ánimo a todos. Quiero agradecer de forma especial a todos los que os habéis preocupado por mí escribiéndome mensajes que cuando subía nuevo vídeo, etc. La verdad es que ha habido muchísimos cambios en mi vida de índole familiar, trabajo, cambio de trabajo, cambio de ciudad y todo eso ha motivado que me desconectara un poco del canal. He seguido cubeando en mi casa, no he podido ir a ningún torneo. En pantalla estáis viendo algunos de los últimos vídeos que subí, me acuerdo aquí del campeonato de Europa de hace dos años, qué bien estuvo, algunos de los últimos unboxings y bueno, vamos a ver ahora la fecha del último vídeo que subí. Vamos a ver, sí, 15 de noviembre, 15 de noviembre de 2018. Pues un año y cuatro meses, algo así. Madre mía, el tiempo pasa volando y la verdad es que me encantaría retomar la actividad en OneMinute. No lo puedo asegurar, nunca se sabe, ¿no? A mí, pues ya sabéis, mi pasión por los cubos sigue intacta y ojalá que tenga más tiempo para grabar vídeos. Y estáis viendo ahora los vídeos más exitosos de mi canal, los de F2L, tiene muchas visitas, también el de se puede ligar con el cubo de Rubik, en ese vídeo lo pasé muy bien. La película de mi primer torneo donde lo pasé genial, conocí un montón de gente, fui con mi hermano y con Gono. También está por aquí el cubo para practicar F2L, algún reto, Félix Zendex, más F2L y también aparecía por ahí Cubi y Demoisa. Que, por cierto, Demoisa no ha vuelto a subir vídeo, tampoco APDRF1. Espero que estén bien y, bueno, muchos otros que sé que seguir subiendo vídeos porque los veo siempre que puedo. Y vamos ya, vamos ya con mi colección de aproximadamente más de 200 cubos. Al hacer la mudanza aproveché y grabé estos vídeos. En este mueble guardé todos los cubos, bueno, todos no, todos los 3x3 o casi todos los 3x3 que tengo. Bueno, aquí se coló un 2x2, montado por decubicle, súper bueno. Entended, por cierto, que no voy a entrar en detalle, o sea, esto va a ser un vistazo general porque tampoco tengo tiempo, pero bueno, más vale esto que nada, ¿no? Veis aquí algunos cubos con mi logo, muchos GANs, todos los GANs que tengo prácticamente todos ellos, menos el último que ha salido. Estoy un pelín desconectado, la verdad. Desconectado en cuanto a la compra de cubos. Por cierto, quizás un segundo vídeo que saque será sobre el like take que me timó. Una cosa ya os contaré en otro vídeo. Aquí un GAN stickerless que me encanta. Y bueno, también bolsas y alguna caja chula que me he querido guardar. Ya sé que hice un vídeo con la colección de cajas. Tengo una colección de cajas. Estos cubos 2x2 de GAN son una maravilla. Stickerless giran con una suavidad tremenda, me encantan. También en esta bolsita pues guardo todo lo que son accesorios y destornilladores para montar bien los cubos, lubricantes. Y bueno, a este cajón le tengo mucho cariño, ¿no? Guardo aquí todos los 3x3. Que es incluso el arbolito de Navidad que pongo todos los años en el árbol. Y bueno, ahora vamos a ver qué se esconde ahí, qué se esconde ahí detrás en esa caja. La vamos a abrir. ¿Y qué serán? Más cubos 3x3. Pues sí, alguno hay. Desde luego están por aquí una caja doblada. En fin. Herramientas para montar los GAN. Este floppy de Kiji. Está genial en 3x3x1. Que es también spinner. Me encanta, me encanta este cubo. Además es que uno percibe mucha calidad entre los dedos. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Algún cubo más grande. Veis por aquí también un Square One. SQube. El cubo de F2L con la última capa en negro para practicar las dos primeras filas. También conservo algún cubo pequeñito de estos 3x3 tipo llavero. Veis que aquí que es de Cube Kings. No enfoca bien. Esta caja del Bullion GTS 2 que es mítica. Aquí un 4x4. Un cubo de Lego. Un 7x7. Bueno, un poco de todo. Pero continuamos que esto no es nada. Tenemos aquí 6 cajas. 6 cajas de zapatos absolutamente repletas de cubos y que tengo pendiente de ordenar. Pero antes de abrirlas he traído aquí en primer plano los cubos que tengo en mi estantería. Vamos, al lado de mi estudio donde trabajo. Tengo estos cubos que son mis favoritos de todos de uso diario. Este era el Bullion montado por Decubicle. El 4x4 de Yuki Moss de Kiji. Pyraminx. 2x2 ya no me acuerdo ni el modelo. Quizás si algún fue. Este es un Kiji Megaminx. Poco me acuerdo exactamente el modelo. El Galaxy 2 creo que era. El cubo One Minute impreso. Impreso de personal 7x7 de Kiji. 3x3 con colores pastel. Y un 3x3. Pues ahora mismo entre el que enseña de Decubicle y este de Gan. Los dos son mis principales. Antes de abrir las cajas tengo aquí alguna bolsa perdida con cubos que no cabían en ningún lado. La taza donde se ponen los Lego. Algún tipo Mirror 2x2. El famoso pollito que se puso tan de moda con algún vídeo por ahí de Maoisa. Y bueno, estos cubos que conservan la caja son afortunados. Y vamos allá. Vamos allá con las cajas. Las he abierto todas. Un vistazo. Venga por cada una de ellas. Este cubo de Fancy. Qué recuerdos. Un poquito más pequeño de lo habitual. Con ese diseño especial. Este fue mi primer 3x3 pequeño de Dayan. Un Dayan Sanchi. Genial. Mi primer vídeo también del canal. Esto que ni lo he abierto. Es un regalo. Todos los Mega Minks por aquí. Este es muy bueno. De Yuxin. Me encanta. Muy barato. Y me acuerdo que giraba fenomenal. Por cierto. A ver si los dejo recueltos. Qué menos, ¿no? Alguna modificación del 3x3. Cuboides. 3x3. 3x2. Me encanta. Me encanta ese cubo. Cuboides tengo unos cuantos. Gracias a Gono. Que ya sabéis que mi amigo Gono. Que me inició en este mundo de los cuboides. Pasamos de caja. Tenemos aquí. ¿Cómo se llamaba este cubo? Madre mía. Es que ni me acuerdo. La verdad es que este tipo de cubo no los controlo tanto. Un 3x3 con cronómetro. Curioso. Aunque queda un poco desfasado, ¿no? Después del cubo de GAM por Bluetooth. Un 2x2x1. Alguna caja de un spinner por ahí. Y que... Ah, mira. Un spinner que queda ahí brillando ahí abajo del todo. Tarjetas de Moju también. Otro cuboide. Y bueno. Siguiente caja. Esta parece que es la caja de los Pyraminx, ¿verdad? Podría hacer un vídeo solamente de los Pyraminx que tengo que son interesantes y son varios. Venga, rápidamente otra caja. Más cuboides. Buah, este me encantaba. 3x3x5. Tipo Crazy. Giran los centros. Otro por aquí que se me olvidan los nombres, la verdad. Cuboides de allí, ahí al fondo. Este cuboide también me lo regaló Gono. Me ha hecho los cuboides. Gear Cube. Un cerdito por ahí rosa. Este tipo creo que es un Axis, ¿no? Axis Cube. Disculpadme por los nombres. Ya sabéis que yo soy más experto en 3x3. Me gustan mucho los 3x3. Y las otras modificaciones, pues sí, me gusta tenerlas, pero tampoco las resuelvo tanto. 3x3x5. Este cubo sí lo he resuelto muchísimo. Fondo transparente. Me encanta. Este 3x3, así como retorcido, fue un diseño muy original cuando salió. Otra caja más. Fijaos este 3x3 que intenté aprender Blind. Bueno, de hecho lo conseguí. Lo resuelvo. Creo que tardé 20 minutos la primera vez, pero no he vuelto a practicar. Otro 2x2x3 de Gigi. Buenísimo. Gira genial. Veis que aquí conservo más cajas y ahora mismo no sé ni los cubos que quedan dentro. Todavía algún 3x3 más por ahí también. Algún Cubo Ghost. Estas cajas me suenan que son de Cubo Ghost. Y bueno, ya veis que este vídeo no es el vídeo tradicional de cómo se muestra una colección, ¿vale? Vea toda prisa. Pero bueno, ya os digo que menos es nada y la vuelta al canal después de un año y cuatro meses, pues se agradece, ¿no? Cubos un poquito más grandes por aquí. Sí, más modificaciones. Ese de abajo a la derecha es un B-Cube, ¿no? Un 5x5 que gira fatal. El de arriba a la izquierda me encanta ese color, ¿verdad? Ese verde turquesa o es azul turquesa. No sé, yo me lío un poco. Otro 3x3. Twist, retorcido. Y bueno, ya os digo que he hecho un cálculo. Tengo algo más de 200 cubos contando también con los que tengo, tiene prestado mi hermano, ¿no? Y algunos que incluso que he regalado, eso no los cuento evidentemente, pero pues son bastantes los cubos. Este, de nuevo muestro este 2x2. Al final con tanto cubo la pregunta es, ¿dónde los almacenas? Y uno también pues piensa, ¿no? Dice, tanto consumismo. A ver, quien sea, tenga muchísima pasión por los cubos, pues se puede entender. Pero yo llegué un momento ya que la cosa se descontroló y bueno, me gusta ver mis cubos y todo esto, pero esto tiene que tener un límite porque más que nada no hay espacio para guardarlos. Ah, y también tengo más cubos en Madrid. Eso se me había olvidado en casa de mis padres. Pues, cuberos, esta es mi colección. Podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si tenéis también estos cubos. Si me he equivocado con los nombres de algunos de ellos, me podéis corregir, por supuesto, en los comentarios. Y a ver si puedo subir el próximo vídeo hablando detenidamente de este malentendido o medio estafa que sufrí por parte del light take. Y quiero que me digáis también en los comentarios qué retos os proponéis para estos días de encierro en casa. Quizás alguien se anima a aprender blind. Quizás alguno quiere reducir sus tiempos. Yo personalmente voy a ponerme al día, voy a volver a resolver 3x3 y 4x4 que tengo muchas ganas. Y hace mucho tiempo que no puedo hacerlo con calma. Y eso, estoy muy contento de volver aquí por YouTube, aunque sea para un vídeo, quién sabe, a lo mejor más, ¿eh? Ojalá. Volviendo aquí a la página principal de mi canal. ¿Quién se acuerda de las noticias cuberas, por cierto? Qué buenos tiempos aquellos. Pero bueno, la vida sigue, todo avanza. Y seguro que salimos de esta. Mucho ánimo a todos y a cubear a tope. A ver si nos vemos pronto en algún torneo. Cuidaos mucho. Hasta luego, cuberos.